Saludos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y como siempre dándole la bienvenida a un video más aquí desde luego del canal de Rodrigo Comenta. Como lo llevo prometido, hoy vamos a hacer un video rápido con movimiento de cámara desde luego. Hoy vamos a mover cámara porque vamos a presentarles el día de hoy el Blu-ray, pero mayormente el DVD de Deadpool 2 que ya está disponible en su versión 100% clonada. Ya no de descarga, 100% clon mis hermanos. Y bueno, ya para que no me vean tanto la jeta a mí, sino lo que ustedes quieren ver es el disco, el DVD en su versión 100% clonada. Les voy a mostrar menú mis hermanos, así que vámonos Recio y algunas portadillas. Vamos a comentarlo y yo quisiera decir que esto es lo último que vamos a hablar de Deadpool, pero está dando mucha tela de dónde cortar mis hermanos. Pero bueno, mientras ustedes pidan que hablemos del tema, lo seguiremos hablando. Que ya cuando canse, lo dejamos, eso sí, lo dejamos de lado. Por hoy vamos a ver lo siguiente. Nos vamos a ajustar. Un poco de movimiento mis hermanos, pero miren. Voy a mostrarles lo siguiente. Estas son las portadillas. Algunas, hay muchísimas. De las que ya están disponibles, que ya pueden ustedes adquirirlas. Pero no son las únicas. Hay muchísimas, pero con lo que ustedes tienen que tener cuidado es de ya no comprar copias digitales. Que ya lo hemos dicho, se ven muy bien. Están correctamente bien para disfrutarse, para verse. Pero ya si existe, como en este caso, nuestra versión DVD 100% clonado, ya no tiene caso la copia digital. Bien, esto es en lo que se refiere al DVD. Aquí tenemos, esta es una portadilla muy similar a la que está aquí, pero con algunas diferencias. Esta es la siguiente portadilla, que esta es la que ya viene con la versión aquí en mi localidad. Este es el Blu-ray, que trae la versión extendida super duper cut, esta portada. Pero igual puede cambiar mis hermanos, eh. Ya lo saben ustedes, que les digo yo. Esperemos que no tengamos luz de más. A ver, vamos a apagar un poco la luz. A ver si esto nos mejora algo, o lo ven muy... No, se ve muy oscuro, ¿verdad mis hermanos? Así está mucho mejor. Bien. Bueno, este es el Super Duper Cut. Versión extendida, que salió aquí en mi localidad. Eh, pues la compré dos veces mis hermanos. Son tan baratas, que me la he comprado dos veces, pues para disfrutarla bien. Y bueno, aquí por último, ya tenemos lo que ustedes ya conocían. Eh, la versión, eh. La versión de, eh. La descarga digital. Aquí viene únicamente la versión de, eh, de cine. Pero en descarga digital. Y aquí sí ya tenemos el, eh, Super Duper Cut. Super Duper Cut, porque la compré dos veces. Y, eh, Deadpool DVD, que es el que queremos hablar. Bueno, vamos a hablar de las dos cosas, porque hay mucha tela de donde cortar mis hermanos. Antes ya quisiera que el video, mmm, nos permitiera el tiempo. Desde luego, eh, este que está aquí ni siquiera lo voy a mostrar, porque este trae una copia de descarga digital. Y, de hecho, la pantalla viene completa. Lo cual está mal, porque, eh, la película esta es en franjas negras. Y aquí le hicieron un zoom que roba imagen. No se ve mal, pero te roba mucha imagen de este lado y de este lado. Te roba imagen. Entonces, esta ya es la 100% clonada. Eh, vamos a sacarla. Vamos a sacarla. Odio hacerlo en cámara, en mano. Porque, eh, tienes que hacer todo con una mano, mi hermano. Y entonces, vamos a ver. Nos está dando un poco de problema. Ahí está ya. Todo es con una mano, mis hermanos. Aquí tengo que emplear trucos. Y por eso odio los de cámara en mano. Bueno, bien, como ustedes ya pueden ver, es una copia apócrifa, desde luego. Eh, bueno, como les iba diciendo, hice un pequeño pause, porque pasó hay un vendedor de chifladera y media, que nos entorpecía el audio, mis hermanos. Entonces, bueno, ya les decía yo que esta es la copia 100% clonada. Ustedes lo pueden ver. Eh, vamos a checarla. Está disponible desde este miércoles. Ya salió disponible, al menos aquí en mi localidad, para quienes quieran ya buscarla, que digan, yo ya tengo mi copia digital, pero ya quiero mi 100% clon. Se los voy a mostrar. Eh, déjenme decirles que la copia digital, eh, trae ese zoom. Ya les digo yo, se ve la imagen completa, y eso es un incorrecto. Eso está mal, porque esta viene en franjas negras, arriba y abajo. Bien, eh, ya vamos a, al dispositivo. Eh, vamos a, a ver. Vamos a abrirlo primero. Aguanten, un segundo, mis hermanos, eh. Aguanten el movimiento, porque, eh, hay que estar aquí con cámara en mano, y eso siempre es un poco molesto. Acompáñenme, vamos a ir al dispositivo. Ya estamos poniendo en su lugar. Y ahora, eh, hay que ir por ahí, control remoto. Y bueno, ahora sí, vamos a cerrar. Hemos bajado el volumen, mis hermanos, porque no están dejando subir nada de Deadpool. Quise subirles el menú, eh, correcto, el real, eh, en HD, y no me lo permitió YouTube. Entonces, pues, por eso lo vamos a hacer así. Ahí tenemos ya la entrada, mis hermanos. Ya está entrando este DVD. Es un DVD. Aquí les voy a resolver muchas dudas, mis hermanos. Bueno, esto ya es el menú, lo que ustedes están viendo. Ahí está. Eh, como les llevo dicho, he bajado el volumen para evitar problemas. El menú del DVD es muy similar al del Blu-ray. Solo que si ustedes se fijan, aquí en este lado, dice que hay extras. Cosa que no trae el Super Duper Cut, pero ya hablaremos de eso. El Blu-ray Super Duper Cut, eh, versión extendida, no lo trae. Bueno, esto es el menú. Empieza en una forma muy cutre, pero luego ya se compone. Se parecen a los videos de YouTube que subo yo cuando grabo con mi equipo cutre, con mi tableta pedorra. Pues así se ve al principio. Yo hasta me desanimé. Dije, ah, qué menú tan feo le fueron a meter. Yo puedo hacer esto aquí con YouTube. Te ofrece la opción de hacer las películas así, en esa forma vieja y tan fea. Eh, pues, nada. Para un video de YouTube está bien, pero, dije yo, un menú tan horrible. Eh, pero luego se corrige, mis hermanos. Eh, no, no es que se corrija, sino que luego ya se ve en HD. Aquí se está oyendo musiquita de la película. Por eso es que, eh, YouTube está quitando estos tipos de videos que están subiendo los menú. Y a mí no me deja subirlo, porque infringe derecho según esto. Y, y bueno, pues quitamos el, el audio para evitar. Miren, ahí ya se compuso la imagen en HD, desde luego. Recuerden que aquí ustedes van a ver un poco de mala imagen, eh, eh, este video. Porque lo estoy grabando con el móvil, con el celular. Y bueno, aquí tenemos Play, Setup, Send y Extras. Eh, ¿qué tenemos en las extras? En este DVD. Tenemos muy poquitas, desde luego, mis hermanos. Tenemos Gag Real, Deadpool 2, Funsac 2. Eso es todo lo que tiene, o sea, eh, Gag Real. Eso es todo lo que hay en este DVD. Eh, luego ya regresamos al, al menú original. Y nos vamos a ir a las escenas. ¿Qué tenemos en escenas? Se está viendo un poco, eh, oscuro, mis hermanos. Eh, pero es que es este móvil que no da para más. Bueno, aquí están todas las escenas. Eh, son 36 escenas. Ustedes pueden ver que aquí estoy yo moviendo. 36 escenas. Bueno, regresamos al menú. Eso ya es la copia 100% Clone, mis hermanos, de el DVD. Vuelvo a repetir. Play. Bueno, pues no le vamos a dar Play. Porque luego nos metemos en lío. Nos metemos en lío. Eh, pero este es el menú. Esto es para evitar un strike, mis hermanos. Entonces, esto, que les quede claro ya. Para que ya no compren copia digital. O si ya la compraron, la cambian. Son tan baratos. Aquí en mi localidad, 10 pesos estos DVDs. Que bueno, si yo ya tengo mi descarga digital. Y por otros 10 pesos ya me traigo el 100% clonado. Pues me lo traigo. ¿Qué les digo, mis hermanos? Pues es una pasada esto. Esto de las películas Clone. Bien, vamos a sacar el disco. Porque ahora les voy a mostrar. Aquí viene nada más la versión de cine, mis hermanos. Aquí nada más viene la versión de cine. Ya estamos sacando el disco. Vamos a pasar a retirarlo. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Bueno, no me está dejando hacer la pausa. Bien, mis hermanos. Ya regresamos. Ya metí en su cajita. Esta es la parte trasera. Pero la información es falsa. Luego a veces dice que lo hizo tal otra productora. Todo esto. Pero creo que yo pues se ve bien. Pues para hacer una película clonada. La portadilla también creo que cumple. Y ya ustedes lo vieron. Ese es que les mostré. Es el menú original. Ya disponible a partir de el miércoles. ¿Qué estuvimos este miércoles? ¿A qué? A 15 creo. A 14, a 15. Ya no sé ni qué fecha vivo, mis hermanos. Pero bueno, fue este miércoles. Ahora vamos a pelearnos con esta caja. El Blu-ray. Ya les mostré el menú. Pero no metí audio ni nada. Porque, miren, para que vean. Este es el disco. Pero puede venir diferente el disco. De otro color. Otra portadilla. En fin, cambia. Ustedes ya exijan que les vendan 100% clones, mis hermanos. Ya no compren descarga digital. Digan no a la descarga digital. Porque ya están los clonados al 100%. Y no tienen ningún caso. Bueno, aquí está este disco. A mí me gusta cuando vienen así en blanco. Porque tú ya les puedes poner tu letra. Con este marcador a color y todo. Y te quedan padres los discos. Pero no siempre vienen así en blanco. Vamos a ponerlo, mis hermanos. Esto ya es el Blu-ray. Pese a que aquí no especifica nada. Porque viene en blanco. Pero esto ya es el Blu-ray. Si no, ustedes van a ver que nuestro aparato lo va a detectar como Blu-ray. Aquí ya vamos a ver el menú. Vamos a acomodar un poco la cámara. Fíjense que esto me quedaba mucho mejor cuando lo grababa yo con mi cámara. Pero no quiere reconocer ninguna memoria. Tengo dos y no las quiere reconocer. Entonces pues tengo que grabar con el móvil. Pero la cámara grababa mucho mejor que esto, desde luego. Y bueno, ahí tenemos ya la entrada. Fíjense bien, mis hermanos. Aquí nos damos cuenta. Ya está cargando. Así es como carga un Blu-ray original. No como los que vienen de la copia digital que empiezan de inmediato. Aquí como esta película yo ya la había empezado a ver. Me está pidiendo que si quiero volver a regresar a la película. Le voy a poner que no. Porque nosotros queremos ver el menú y todo completo. Entonces le ponemos no. Y va a reiniciar la película. Eso es lo que hace un Blu-ray 100% clonado, mis hermanos. Aquí está ese menú. Es igual al del DVD, mis hermanos. Tiene el mismo que les digo yo. Ahí está. Solo que este no trae material extra. Y ustedes me han estado preguntando bastante sobre el material extra del Blu-ray. Que si trae, que si no trae. Y esas dudas se las voy a resolver en este momento. Bueno, aquí nada más trae Play. Set Up. Y búsqueda. Escenas. Vamos a acercarnos. Play. Set Up. Y búsqueda. Y bueno. Si ustedes pueden ver, el menú es exactamente igual. Es exactamente igual que el de el DVD. Solo que este, que no trae extras, material extra. Este es la versión Super Duper Cut Deadpool 2. Versión extendida, mis hermanos. La que trae esos apoteósicos 15 minutos más. Vamos a dejar que empiece para mostrarles el tiempo de duración, mis hermanos. Bueno, mientras, bueno, es que quiero que vean todo el menú completo. Para que vean como, como es que les tiene que venir el menú de copia clon ahora que lo compren. Bien, esto no viene en una descarga digital. Esto ya es el menú 100% original. Y bueno, aquí ya se vuelve HD la entrada, mis hermanos. Y bueno, ya mostré yo. Vamos a buscar el Set Up y el búsqueda de episodios. Aquí, aquí está, mis hermanos. Aquí, esto cuando nos marca buscar los episodios de estas maneras, pues que solamente las trae un Blu-ray original, es cuando nos damos cuenta. Entonces, vamos a poner escenas. Y aquí vienen las escenas de una por una, mis hermanos. Aquí nos salen en bola. Escena 1, escena 2, escena 3, escena 4. Y así sucesivamente, hasta que terminemos todas las escenas. Bien, vámonos. Ahora vámonos a el Set Up, a los audios. Dice Audio. Aquí pueden ustedes verlo. Audio. Tiene el inglés. Esto no lo tiene una descarga digital, mis hermanos. Tiene el 5.1, pero nada más. Aquí viene el inglés. DTS HD Master Audio. Tenemos el español en su clásico Dolby Digital 5.1. Tenemos el francés Dolby Digital 5.1. Y listo. Una cosa que les comento, mis hermanos. Hay algunos Blu-ray clonados que, por ejemplo, este si trae francés, no te reproduce el audio en francés. Pero es cosa que, como a nosotros aquí en Latinoamérica, ¿qué nos importa? Nosotros no la vamos a ver en francés. Queremos el español y el inglés y sus subtítulos igual. Aquí los subtítulos, pues volvemos a lo mismo. Español, francés, apagado, para sordomudos. El otro español. ¿Por qué viene dos veces el español? Porque uno son para los subtítulos cuando la ves en inglés y los otros son para cuando hay frases en otro idioma que requiere que aparezcan subtítulos ocasionales. Miren que ya me tiembla la mano porque ya me he cansado de sostener la cámara. Bueno, aquí sí vámonos. Vamos a tapar un poco la cámara. Vamos a irnos para acá porque, miren, bueno, ahí está. Que cuidado, que la piratería, que no sé qué tanta cosa. Aquí lo vamos a hacer con movimiento para evitar un strike, mis hermanos. Ahí ustedes disculpen, pero estamos evitando un strike. Y aquí, bueno, aquí dice que ya va a empezar la película. Yo estoy moviendo a propósito la cámara, mis hermanos, para evitar un lío. Porque yo nada más les quiero mostrar el tiempo de duración de la película. Así que si los mareo un poco, ahí discúlpenme. Vámonos hacia abajo. Mientras les comento, mientras empieza la película. Porque yo nada más quiero mostrarles el tiempo, desde luego, miren. Ahí está entrando el logo de Marvel. Y ya, puras probaditas, mis hermanos, para evitar los líos. Para evitar los líos con los copyright, desde luego. Y ya casi para terminar porque nos estamos extendiendo con este video. Vamos a poner pausa. Y chéquense aquí. Aquí ya puse una pausa. Y chéquense aquí. Display. ¿Cuánto dice que dura? Dos horas trece con cincuenta y nueve, mis hermanos. Es el tiempo de corrida. ¿Lo ven? Mil ochenta. Veinticuatro P. HD. El audio. En inglés, pero ahorita lo vamos a cambiar, desde luego. Audio inglés DTS Master Dolby Digital. Pero aquí lo vamos a cambiar, mis hermanos. Aquí lo vamos a cambiar al español. Inglés. Español. Ahí está. Cambiado al español. Francés. Y bueno, ahorita lo vamos a dejar en inglés. Esto ya viene. Ah, una cosa importante mencionarles. Es el Super Duped Cut. Ya viene doblado al español, mis hermanos. Ya viene con su doblaje en español. Y bueno, ya ustedes lo vieron. Vamos a bajar un poco la cámara. Y ahí está el tiempo de corrida una vez más. Miren. Todas estas información solamente se las da el Blu-ray 100% clonado, mis hermanos. Esto no se los da una descarga digital. Que aunque se ve muy bien, siempre diremos que es mejor un Blu-ray 100% clonado. Y sobre todo, un Blu-ray original. Pero ya volvemos al mismo tema, mis hermanos. Nada le pide un Blu-ray de estos que les acabo de mostrar. Lo vamos a dejar ahí, para continuar con el tema. Hoy ya se vio todo lo que me he fumado desde hace como tres días. Vamos a tirarla, viejo cochino. Listo. Ya. Ahí está ya. No hay ni un cigarro más. Entonces, ¿qué les digo, mis hermanos? No fumen. Porque después se escasean los cigarros. Y el que batalla soy yo. Ustedes no fumen. Nada más yo. Bueno, mis hermanos. Ya para terminar y resolver ciertas dudas. Ya les mostré primero el DVD. Y acto seguido, final, el Blu-ray. Este que les mostré, el Blu-ray el último. Que no trae escenas. Digo, que no trae material extra. Es el Super Duper Cut. Y todos me están preguntando. Oye, entonces el Blu-ray. No trae material extra. Porque ahí no está marcando. Y entonces la respuesta es. Que esta edición de Deadpool 2. Va a salir en más de un disco. Por ahí estuve yo buscando en internet. Estuve buscando en internet. Información. Hombre, va a salir un combo hasta con cuatro o cinco discos. Hombre, quieren sacar el dinero a como dé lugar al por mayor. Entonces, va a venir un Blu-ray. Con la edición de cine. Y punto. Otro con edición de cine. Y Super Duper Cut. Que ya es un combo. Otro con la versión de cine. El Super Duper Cut. Y el DVD. Tres discos. Es otro combo. Y otro va a venir con los mismos tres discos. Trae dos más. No sé de qué sean. Porque estaba en inglés. No alcancé a entender exactamente todo. Pero trae cuatro o cinco discos. No sé si trae incluso la película anterior. Si no lo sé. Pero son muchos discos. Entonces, mis hermanos. Esto va a salir en dos discos. Para lo básico son dos discos. La versión de cine de Deadpool 2. De Blu-ray. Si trae el material extra. No lo voy a comprobar. Porque no lo tengo. Pero es obvio. Ya ha pasado. Por ejemplo. El Batman V Superman. Salieron con tres discos. Uno era el DVD. La versión de cine. Y el otro era. Perdón. Si. Era el DVD. Versión de cine. El otro era el Blu-ray. En el mismo paquete. Versión de cine. Y el otro era el Blu-ray. Versión extendida. La versión extendida. No traía material extra. La versión de cine. Desde luego que sí. Si no me equivoco. Desde luego. Entonces, mis hermanos. Aquí va a ocurrir lo mismo. Con Deadpool 2. Van a salir dos discos. Mínimo. Hay que comprar. Los que vayan a comprar. En original. El combo. Con los dos discos. El que traiga. La versión de cine. Y la versión Super Dupe Cut. Porque no vienen. En el mismo disco. Vienen en discos separados. Por ahí. Si alguien tiene alguna nota. Algo que me comente. Que me digan. Sabes que a mí me salió. En un solo disco. Porque también luego hay clonadores. Que lo hacen muy bien. Y te meten las dos películas. En un disco. Así están. La de Logan. La de. No Logan no. La de Wolverine Inmortal. El piratero. Te sacó en un disco. Las dos versiones. Cosa que no hicieron en original. Aquí. En México. Y trae el menú original. No sé de dónde. Pero están las dos versiones metidas. Aquí en México. Se vendió en. En combos. Distintos separados. La versión extendida. De Wolverine Inmortal. Y la versión normal. Bueno mis hermanos. Pues esa era la duda. Que ustedes tenían. Que yo les quiero aclarar. Que Deadpool 2. Desde luego. Super duper cut. No trae material extra. Si ustedes quieren disfrutar. Del material extra. Tendremos que buscar. Y digo tendremos. Porque yo aquí no la he visto. A la venta todavía. La versión normal de cine. Con todo su material extra. Lo cual se me hace raro. Es siempre más difícil. Que te encuentres una versión extendida. A que te encuentres la versión de cine. Cuando ocurre esto. Que sacan dos ediciones. Bueno aquí se agradece. Porque uno prefiere más la versión extendida. Que seguro estoy. Que sacarán la versión de cine. Solamente habrá que buscarla. Y encontrarla. Así lo digo yo. Y ya no es tanto por el material. Porque realmente vale más. El material del Deadpool 2. Deadpool 2. Super duper cut. Vale más. Porque pues la pena. Son 15 minutos más de película. Que como ya lo he dicho yo antes. Yo ya cuando hay versiones extendidas. Jamás vuelvo a ver las versiones de cine. Siempre veré las versiones extendidas. Pero aquí si sería. Será inminente comprar la versión de cine. Porque ahí encontraremos trailers de cine. Entrevistas. Todo lo que tenga que ver. Con el material extra. Y ese yo quería verlo. No me lo quiero perder. Y bueno mis hermanos. Ya vamos a despedirnos. Cualquier duda. Ya lo saben. En la caja. De super duper comentarios. De aquí del canal. De super duper. Rodrigo comenta. Bueno mis hermanos. En un chiste sagroña. Para despedirnos. Pues ya. Eso es todo mis hermanos. Cualquier duda. Me lo hacen saber. En la caja de comentarios. Y recuerden. Y recuerden. 100% clon. Ya disponible. Blu-ray. Super duper cut. Con 15 minutos más. 100% clon. Ya disponible. Ustedes ya lo vieron. ¿En dónde? Pues aquí. En el canal de nosotros. De Rodrigo comenta. Me despido mis hermanos. Y seguiremos. En contacto. Y aquí los dejo. Con esta última. Panorámica. De las portadillas. Clonadas y piratas. Del. DVD. De Deadpool 2. Pero que hoy. Han sacado unas portadillas. Miren. Puro like. Tan chidas las portadas. Están a toda madre. Me despido mis hermanos. Tan chidas las portadas.